Siempre tuve una familia muy presente en mi carrera, que me ha acompañado mucho. Cuando estaban mis padres eran los principales pilares. Yo con mi hermana soy muy unida, no vivimos en la misma ciudad, pero estamos continuamente al teléfono. Es también una fuente de energía en mi vida gigante. Y con mi pareja, creo que elegí una persona que además de sentir toda esa pasión y ese amor, hay una gran amistad y un gran soporte. Entonces, estoy con la persona correcta también, que se adapta a mis ritmos, que me deja ser, que es feliz con mis logros.